Música Ya te he doblado en puntos y solo apuntándome dos veces Pues ponte un colegas, porque trabaja y se doblega Porque sabes, soy el alfa y el omega, tú eres un fornite pero creo que te cuelgas No, yo me cuelgo, claro que sí cabrón, porque ahora mismo mamón Te da cuenta, gano de nuevo, ya aclaro que me cuelgo y tú lo único que haces con cero contestaciones es colgarte de mis huevos No sé qué quieres que te conteste, me cuelgo de tus huevos como un aliendre Tú eres el conejo o la liebre, pero sabes que siempre eres la peste Claro que sí, solamente te vengo a quemar, tú no puedes hacer nada, ya te voy a quemar Sabes por qué te cuelgas como un aliendre, porque solo eres capaz de vivir a costa de los demás A los demás, pero tú hueles a toda mierda, a la mierda de la vaca Y tienes un flow de surraca, pero sabes que tu rap no te lo trabajas Que sí, que sí, que sí, y el rap ahora mismo es sueño No van a poder igual a todo lo que te digo porque tú ya no eres dueño Que yo solamente es lo de la vaca, la vaca que cuidaba a tu padre para amantarte cuando eras pequeño Sí, a mí no me gusta la leche, a mí me gusta amamantar Tengo una fila de putas que siempre me dicen, joli dame más Como se nota que eres un drogadicto y esa rima de mierda te la has sacado de reescolar Y si te gritan solamente es porque dicen, joder, a ver si así puede mejorar Puede mejorar, pero me saco todo el rabo, este toyaco quiere colaborar Pero sabes, soy el rey en mi barrio, tengo droga, primo, para enrolar Allá mismo dentro del patrón te lo voy a hacer algo que tú no, la contestación Tú dices que quiero colaborar donando un poquito de dinero para tu desintoxicación Primo, que hace días que estoy limpio, no me costó ni un céntimo Sabes que a los rappers yo no les cimo, pero con la droga pasta yo sobrevivo Pensaba que se acababa, pero te lo voy a demostrar y lo demuestro hoy Sabes lo que pasa, no te costó ni un céntimo, más te costó tener el pulmón de Fallavoy Última Tengo el pulmón de voz Marley, suena el tubo escape de mi Harley Pero puedo ser como Damián cuando viajo para Fion en tempestades Tiempo Vale, jurado, a mi izquierda Holly, a mi derecha Carmelo Dyson 3, 2, 1 Réplica Se lo damos en 3, 2, 1 Mira primo, no quiero ser de los mejores Rapeo por vicio, no quiero galarrones Tengo vicios y virtudes brother Pero sabes, no me enfades, no me toques los cojones Mira, hablamos de tus vicios, claro que sí Hablamos de tus vicios, te tiro yo un precipicio Has visto como tiene las piernas este tío, resulta que en el brazo ya no le quedaba más sitio Más sitio, pues eso está claro, vaya ingenio que tiene este puto pavo Ah, yo soy Maradona con el balón, tú eres Madonna con la coca, haces estragos Hablamos de sí, y ahora mismo yo acabo Hablamos de la droga, claro que sí mi pana Si hablamos de la droga, tus brazos, tu abuela los utiliza solamente para hacerse unos crucigramas Hablamos de droga y yo me voy a punta tana Se me ha roto algo, la puta tana Pero sabes, soy el puto satanás Y te hago un trick y creo que necesitas una solana Última Solamente eres un cáncer No vas a poder hacer nada, te mando tu alpáncer Sabes qué pasa, que tú me dices que me falta la tana Tan ambicioso que eres para la mierda, ¿qué haces? Tiempo Rida para esta batalla Jurado, joli a mi izquierda, cara a mi derecha, me lo dais en 3, 2, 1 Tenemos réplica En 2, en 1, en Mátalo Como se nota que el rap solo es este engendro Y ahora mismo te lo voy a demostrar como es de mi miembro Sabes lo que pasa con el rap de Zaragoza Se nota quien te empieza más a conocerlo Si, yo soy único en el rap Como Casey O no, un icono del track Pero sabes, soy el puto esquimás Mientras tú pones tu culito en venta en esquinas Mira, me pongo en plan rollo Casey O Te lo voy a demostrar dentro de un patrón, my bro Todos se quejaban de mi doble tempo Pero sabes lo que pasa, el mensaje de mi doble tempo soy yo Eres tú, pues menuda mierda de mensaje No hay más que verte, yo quiero ver otro paisaje Porque mi rap cuesta trabajo Pero yo vuelo en lo más alto como un grajo Tú quieres ver otro paisaje En el cual tu único futuro es acabar en la calle drogándote Venga, ves, sigue diciendo eso Di que no, di que no Que lo único que mensaje es el que da sacia Última Que no, que yo ya no me drogo Que no, que no Que tú eres un trago de Komodo Te follo, te pongo Komodo Soy un Komodoro Te follo, como que no Tiempo Vale, ahora no hay más réplica Jurado, jurado Dos, uno Vale, se la lleva Holly Ruido para car Gracias por ver el video